Bienvenidos a un nuevo unboxing de Tick Mowle, esta semana vamos a revisar este extensor de wifi de la línea Casda, el modelo N300M Conoceremos todas sus características y principales detalles acá en el unboxing de Tick Mowle El extensor de alcance de wifi extiende de forma efectiva la distancia operativa de su red inalámbrica actual y ahorra fácilmente los cables de alimentación y el desorden del dispositivo Supera los obstáculos y mejora la calidad general de la señal de la red, dándote la libertad de recorrer cualquier parte de la casa Este producto fue diseñado para ser enchufado a una toma corriente y se integra perfectamente en cualquier entorno Su diseño es compacto y bastante liviano, además de que tan solo posee un botón en donde lo enciendes y luego programas tu red wifi Posee una interfaz física de un puerto Ethernet de 10 a 100 megas para LAN Botones INET y RESET, indicadores LED para las conexiones LAN y NET Wi-Fi, entre otras Posee dos antenas externas Es compatible con sistemas operativos Windows 7, 8, 8.1, 10, XP, incluso Vista Su peso es de 350 gramos Sus dimensiones son de 100 x 91 x 78 milímetros Dentro de la caja viene la garantía, la guía de instalación rápida y además el producto Soporta conexiones inalámbricas de hasta 300 megas de velocidad El mayor nivel de seguridad inalámbrica con WPA y WPA2 Posee una seguridad con un solo botón Sencilla codificación de seguridad inalámbrica pulsando el botón WPS Fácil de utilizar gracias a una página web muy intuitiva Con el Casda N300M extiende tu wifi a la habitación por un acceso a internet más fluido A través de tus tablets o teléfonos inteligentes Chateando con tus amigos, escuchando música favorita, entre otros Sin ninguna experiencia de bloqueo o caída de redes como nunca antes Puedes estar en la sala de estar viendo películas en línea Entre otros, compartiendo la diversión del acceso a internet de alta velocidad A través de todos tus miembros de la familia en cualquier momento y en cualquier lugar de tu hogar Y conociste acá el modelo de la línea Casda N300M Un extensor de wifi que puede ser bastante útil para tu hogar A través de este unboxing de Tic Maule ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!